No quiero entrar, no todos existen en esto. No voy a olvidar. No. ¡Puta vez! Es que no saben todo lo que dicen. Acaso olvidaste quién soy. ¡Puta vez! 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 Esto es un cabrón. ¡Ahora sí! ¡Es mi oportunidad! ¡Puta vez! ¡Puta vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí, no te preocupes. Solo estoy inconsciente, pero deshazte de la otra. ¿Y qué hay de mí? ¿O no? ¿Qué es lo que he hecho? Te puedo. Necesito un momento. Bien hecho, pana. La besadilla te recogó, antes. La besadilla te recogó, antes. La besadilla te recogó, antes. La besada le doce. Gracias.